También a, no sé si a criticarlos o también salió de la vereda del frente, fue Pablo Duga, quien dijo de que por ahí ustedes que son parte de esta industria se ponen a cuestionar qué van a hacer de ustedes periodistas de espectáculos cuando no haya artistas. Y hablar de él, yo ya se lo dije. Yo laburé con él, sí que puedo hablar si quiere, él puede hablar de mí también. Ayer hice una editorial en su programa de radio y dijo los trató de ignorantes, de gorilas, de cabezetermo, digo, no sé si se presenta. ¿Y dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? Yo por lo que me entiendo está en C5N. Yo laburé en C5N, laburé en todos lados y sigo ininterrumpidamente. ¿Qué piensa Dugan? Porque viste que va cambiando según tipo camaleónico, pero ¿qué anda catando opiniones? Después los trató también de ignorantes, de cabezetermo, de gorilas, digo, no sé. ¿Y él qué es? Viste que él me preguntaba, viven de contar Chimentos, ¿y él de qué vive? Me contaron que es súper cholulo, que cuando lo van a buscar de los programas de espectáculos, le encanta verse, verse los portales que hablen de él, así que mirá, Pablo, estoy hablando de vos. Que deje de tratar mal al Abrel, a Mariana Abrel. Yo no le digo ignorante a él, ni le digo otras cosas que nos llegan a nosotros que no me constan. Es que hay que opinar como él, y vos a mí me dirás, ¿y vos por qué opinás de lo de los actores? Y bueno, sí, pero bueno, lo de los actores era un evento televisivo que yo estaba opinando de ese evento televisivo y de lo que pasó en ese evento televisivo. Ayer le dijo un editorial donde también los trató de gorilas, de cabezetermo, de ignorantes, donde qué van a hacer ustedes si después los artistas no haya industria tampoco en el cine, digo. Lo mismo que va a hacer él cuando cambien los políticos, que él va como mutando. Una palabra que le quieras cerrar a él, ¿cómo lo definirías? No, que empiece a tratar mejor a Marianita Abrel. Perfecto, muchísimas gracias. Porque si no, vamos a hablar de él. La verdad que no hago política, prefiero hacer chismes. Y que la trate bien a mi amiga Mariana Abrel, que Mariana es brillante, dice lo que el pueblo quiere escuchar y él se ve que le hace como mal al oído porque siempre la intenta callar. Le debe resonar algo de lo que ella dice, no sé, es como un poquito malito con las mujeres. No sé por qué. Bueno, muchas gracias, Karina. Besitos, Dugan. Chau, chau. Bueno, Pablo, ¿estás ahí conectado? Sé que escuchaste todo. Estoy, estoy. No sé si tal vez, cabeza de termo, ignorante, gorila, ¿hay algo que no se quiere retratarte? No, pero para, te voy a decir algo. Sí. Te voy a decir lo importante. Yo igual hablé con Pampito, hablé con Marcela, son amigos, con Guido Zafra. Son todos amigos. No se nota. A ver, Dugan. Lo importante es esto. Sí. Lo importante es esto. No, el país está pasando por un momento dramático y la industria nacional se está destruyendo. Mi ley está destruyendo la industria nacional. El caso de la cultura es tan solo un ejemplo. Los pronósticos para adelante son de ninguna reactivación. Todo va a seguir cayendo. Todo va a seguir cayendo. La inflación va a estar baja, pero esto va a ser un cementerio. La gente se va a quedar sin trabajo. Las industrias van a cerrar. Pablo, vamos, nos suicidamos en masa. Te propongo un suicidio en masa. Todo eso alcanza para descalificar. Vamos, salgamos, nos tiramos todos a Campichu. Discúlpeme que le diga la verdad. Discúlpeme que le diga la verdad. Pero Pablo, vos cuando llamaste a cada uno de los colegas... Para, déjame terminar, déjame terminar. Dejame terminar. Escuchame una cosa. No, déjame terminar, déjame terminar. Pero para, poné un puto. Si no, no puedo decir. Si no, ¿para qué me llamaron? Dejame hablar. Respetá, a la colega mujer que te quiera hablar. Espera, Dani, espera, Corita. Si no me dejan hablar, no. Dale, termina, Pablo, por favor. Termina, por favor. De gracia. Yo tan solo señalo que la industria cultural es un ejemplo de todo lo que Milay está destruyendo. Mi enojo con... Yo entiendo que acá también hubo gente que no le gustó el show televisivo que terminó siendo. Yo creo que es un error. Yo creo que al canal le recontra sumó a América haber puesto al aire ese Martín Fierro de cine. Porque, por supuesto, que sabían que esto iba a pasar porque es obvio que si vos haces un Martín Fierro de cine de una industria que está destrozada, destrozada por el desfinanciamiento del Inca, obvio que esto va a generar. Para mí fue espectacular. Te digo, fue el mejor Martín Fierro. Felicito a América y a Luis Ventura por haber puesto al aire este producto que fue sensacional. Nunca se habló tanto. Te digo, por los... Los ustedes que son periodistas de espectáculo... Igual que en el programa de él, no se puede hablar. Dios mío. Habla de las mujeres y las cosas. Pablo, espera, espera. Los que son periodistas de espectáculo deberían... Vamos mechando. Vamos mechando. Ya termino, ya cierro. Dale. Deberían defender a una industria que está muriendo. Chicos, ¿no les importa que la industria esté muriendo? No lo puedo entender. Pablo, discúlpame. Primero, no sé de dónde sacás eso. Segundo, a cada uno de los colegas que descalificaste... ¿Pero cómo no sé de dónde sacaste eso? ¿Los amaste para pedir disculpas? ¿Le pediste disculpas? No tiene nada que ver el enfrentamiento. ¿Qué es que tiene que ver? No, no, ninguna disculpa de nada. No tengo que pedir disculpas. Y te quiero recordar, Pablo, que vos trabajaste en Involucrados. Yo era compañera tuya. Y más de una vez te metías en los temas de Chimentos. ¿O te olvidás? Me encantan los temas de Chimentos. Lo dije, salió al aire recién. Amo los temas de Chimentos. Te lo quiero recordar. Bueno, y ya te olvidás de algunos programas donde participaste. Amo los temas de Chimentos. Me encanta el género Chimento. No tiene nada de malo. No, porque cabeza de perro. Es más periodismo que el periodismo político. Pongamos el audio del otro Dugan de recién. Pongamos el de recién el audio del informe. Habla otra persona. ¿Estamos seguros? ¿Sos Pablo Dugan? No, pero lo que digo es... Lo mataste, Pablín. Estoy provocando porque quiero que reaccionen, muchachos. Si no reaccionamos todo el país... No, 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 no. Pero, Pablo, 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 Pablo. Está destruyendo el país. Espera, 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 espera. Se está destruyendo la industria, chicos. Aguantá un poquito. ¿Ustedes les importan también? En algún momento nos va a afectar a todos. Es mucho ocupante. La conductora más al soco, Dugan, acá. Oíme, oíme, oíme. Dale, no, que si no lo de Bray, lo de que maltratas a Bray se va a multiplicar. Van con un poquito, Dugan. ¿Sabés cuál fue tu error, Pablo? Mi problema con Bray es porque no para de hablar. Pablo, y en eso tenés razón, en eso te banco. ¿Sabés cuál fue tu error, Pablo? Ahora hay que decirte Pablo Arrugan en vez de Pablo Dugan. Porque vos metiste a todos en la misma bolsa. Yo en el momento, mirá, en el momento de la fiesta, tuiteé exactamente lo mismo. Damián Rojo. Disfrutando del Martín Fierro de cine y de los discursos que pelean por defender una industria que es un orgullo. Entrega politizada. ¿Por qué decir yo? ¿O acaso preferían el cine? Porque hablaste de todos los periodistas de espectáculo. No. Vos generalizaste, ese fue su error. Pero Damián, te contesto, te contesto, le contesto a Damián. Yo lo que dije es, encima de que se está destruyendo una industria, ¿nos vamos a agarrar con los que se quejan por eso? No, ahí coincidimos. Ahí coincidimos. Es una locura. Pero vos metiste a todo el periodismo de espectáculo en la misma bolsa. No, no, ni el miedo. Y la verdad que no somos todos ciudadanos. Para nada, no. Solo a los que criticaron que había mucha política. Pero ¿cómo no va a haber política? Hay que defender la salud pública, hay que defender la universidad pública, hay que defender la industria cultural. Pero tendría que haber especificado, Pablo. Hay que defender la industria textil, hay que defender la industria... Pero, perdón, no hay que defender la libertad de expresión también, porque cada uno tiene derecho a opinar lo que se le canta. Sobre todas las cosas. Pero si lo mío fue opinión, no más. Yo lo que dije es solo de nadie. Dijiste, escuché, la forma no fue la mejor. Hasta coincido con vos en el contenido. Pero la forma descalificadora para con los colegas. No, no, igual, Pablo, la idea es justamente celebrar que cada uno pueda decir lo que piensa y lo que siente. Tanto vos, tanto yo, tanto... Como se llama, este pampito, todos. El tema es la forma. Primero la forma descalificativa que tuviste con los colegas es desagradable. Pero para... La de los chicos fue muy descalificativa con los actores, muchachos también. No, 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 no me expliques una cosa con la otra, porque no estamos hablando... Porque ellos pueden pensar de una manera, vos podés pensar de otra, pero ellos no descalificaron a nadie y vos sí descalificaste. Chicos, gobierna mi ley y te vas a enojar con que yo soy un poco provocador. Porque cuando fue Cristina bien que le chupaban la media, te desmayabas, se te caía la baba. Dale, dejate de joder, no te hagas, no metas la política en esto. A mi ley lo entrevisté mil veces más que a Cristina, ¿sabías? No, no me interesa la vez que entrevistaste a mi ley. Lo que digo es que no metas la política en esto. Estuviste hablando de los periodistas de espectáculo y fuiste absolutamente irrespetuoso. Esto es política. Bueno, esa es tu opinión, te la respeto, pero esto es política pura, muchachos. Todo es política. Todo es política. Todo es política. Si no entendemos eso, no entendemos nada. Defender la industria es política. ¿Y en qué cabeza vos pensás que ninguno de nosotros defiende la industria? Nosotros antes que vos creemos que la industria crezca. Súmanse a la queja de desfinanciar a él y nadie, porque es una locura. ¿Y quién te dijo que no lo hacemos? Pablo. No, entonces no sé de qué estamos discutiendo. Estamos discutiendo tu mala forma de tratar a los pobres. Perdón, 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 chicos. Tenés todo el derecho de criticar eso, te lo respeto, pero no da para más, porque yo te respeto tu opinión. Perfecto, Pablo. Igual la idea, nada, esto va por mi cuenta. Que uno puede decir exactamente todo lo que uno dice, pero sin insultar. Hay maneras. Yo no insulté. ¿Cabeza de termo te pareció? A mí me decepcionó un poco. Es una definición política. Hay gente que se enorgullece de ser cabeza de termo. Es una definición política. Bueno, te caben las generales de la ley. Paren un poquito, Paren un poquito, Dugan, empieza tu programa. Empieza tu, Pablo. Una niña, puedo decir, el pasado no fue perfecto. Podemos discutir el presente, pero el pasado no fue perfecto. Digo, no porque sea un mal presente, el pasado fue perfecto. Yo creo que había que hacer cambios. Al final tenemos razón en todo. No destruirla. Pablo, Pablo, gracias por... ...